Hola, hola mis amores, que la bendición de Lofi me los acompaña a todos, por aquí Madrina Oshun Saludándolos, para todas esas personitas que no me conocen, para los nuevos suscriptores que todavía no habían visto ningún videito mío Pues yo también les hago videito en este canal, con mi madrina Daisy, yo me llamo Madrina Oshun, o así me llaman todos mis ahijados En esta ocasión voy a estar haciendo un video para el signo de... acabo de terminar Vamos con Virgo, ¿ok? Virgo, este video es para ti Vamos a anotarlo porque luego nos confundimos Vamos con Virgo, recuerden que para consultas privadas con mi madrina o conmigo pueden escribir al WhatsApp signo de más 1-956-202-5993 Y si no lo pudiste copiar me lo preguntas en un comentario y yo te lo dejo saber Todo el que se sepa el Padre Nuestro en este momento lo va a rezar conmigo Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación, más líbranos y guárdanos Señor, de todo mal, amén, Jesús Bueno, vamos con Virgos, Virgos solteros, Virgos casados Lo primero que te tengo que decir es que hay una persona que va a llegar a tu vida o está dando como una luz, una esperanza a tu vida Hay alguien que estás conociendo o alguien que has visto en redes sociales o en el trabajo O una persona que estás mirando, ok, de lejos, una persona que quizás has hablado con ella pero muy poco Ok, esta persona como que te llama mucho la atención, como que quisieras conocer un poco más profundo a esta persona Ok, y que puede que no sea ¿Por qué no? Vamos a conocernos y vamos a ver qué pasa, qué puede suceder Ok, dice también Virgos que aquí hay personas del signo de Virgos que en este momento están pasando por una situación difícil Porque se han dado cuenta de una traición que han recibido Pero no solo estoy hablando de una traición de pareja, ok, te pueden haber traicionado en pareja Pero también te puede haber traicionado un amigo o te puede haber traicionado un compañero de trabajo Porque veo que es una traición, pero una traición que se expande, una traición que se abre ¿Qué quiere decir esto? Que te pueden haber traicionado varias personas, no solo una Puede ser una traición de amor, pero también puede ser una traición de trabajo Alguien en el trabajo se puso en tu contra, comenzó a hablar más de ti, está diciendo cosas que no son Y definitivamente esto te está trayendo problemas y situaciones en tu vida como tal Entonces vamos a aprender, vamos a abrir los ojos y vamos a ver las personas que están a nuestro alrededor Y las personas que son buenas y las que son malas, ok Vamos a encender la velita que se apagó Con licencia de Francisco Siete Rayos, con licencia de Francisco Cuatro Rayos, con licencia de Mamá Francisca Francisco Siete Rayos, mi madre la bendición, con licencia de la Comisión Gitana todos los días del mundo Que me den la luz necesaria para yo poder mandarles el mensaje correcto Pues sí, mira aquí hay algo que yo veo en tu vida que se está retrasando Algo que tú quieres que se dé o algo que tú quieres acabar de lograr con papeles Yo veo que esto te tiene como angustiado, angustiada, te tiene como pendiente Esta situación de papeles que no se acaba de aclarar en tu vida, definitivamente Tú tienes la fuerza necesaria Virgo, ok La fuerza tú la tienes, tú lo único que necesitas es estar consciente y seguir Tener consistencia en lo que tú quieres lograr en tu vida Porque sí, definitivamente tú tienes el triunfo en tu mano Viene un triunfo, viene algo muy bonito para ti Estas tres cartas son muy poderosas Tenemos aquí el haz de espada, tenemos los enamorados y tenemos el mundo ¿Qué quiere decir con esto? Que en tu vida tú vas a lograr todo lo que tú quieras Virgo Pero las cosas tampoco se van a dar así de fáciles Ok, vamos a tener que luchar un poquito Vamos a tener que pasar vicisitudes, obstáculos que la vida nos va a estar poniendo Pero los vas a lograr y los vas a vencer Donde dice el espíritu, cuando no los puedas vencer Tienes que darte cuenta de que es obra de afuera De que es espiritual, de que es algo maldad que te están haciendo Porque dice Virgo, ten mucho cuidado Aquí en tu bajo, ten mucho cuidado Los padrinos que tú has elegido Que te has dado cuenta que los padrinos no han sido buenas personas Y en un momento determinado los has tenido que dejar atrás Y dice, estos mismos padrinos te están haciendo cosas religiosas Estos mismos padrinos te quieren ver mal Estos padrinos quieren que tú regreses Y yo te voy a decir un consejo Dice Francisco Siete Rayos Cuidadito con bajar la cabeza Y cuidadito con virar para atrás Dice, usted nació Baracutei Baracutei usted va a seguir para adelante Ok, porque dice esas personas Si en un principio no te quisieron Ahora te van a querer menos Así que vamos a hacernos baño con Quita Maldición Siete viernes seguido Busque Quita Maldición Y usted se va a bañar siete viernes seguido Con Quita Maldición Con perfume de las siete potencias africanas Y con flores blancas Con eso nada más No se me va a bañar con nada más Siete viernes seguido Usted se va a bañar con Quita Maldición Flores blancas Y perfume de las siete potencias africanas Y vamos a ver si son verdad Todos los días de la munda Dice Francisca Porque quien se mete con niña de ella Ahí vamos a tener changaneo Sí señor Mira, vamos a seguir ¿Qué más te tengo que decir Virgo? Aquí definitivamente En tu vida te están trabajando Para que tengas obstáculos Para que tengas dificultades Para que cada día salga un problema diferente Y tú tengas que estar batallando con eso Y no puedas estar pensando en los enemigos Que tú tienes Donde dice el Espíritu Que toda esa persona Que se sienta de esta manera Que se esté hoy El día de hoy Mi espíritu Francisca Y mi Francisco Le estén dando el día de hoy Una misión Una visión Los voy a poner para que lo puedan ver Aquí está Francisca Aquí está Francisco El día de hoy Ellos quieren hablar con estas personas Que han tenido problemas En su vida Que han tenido problemas Con sus mayores religiosos ¿Ok? En este momento Ustedes me van a escribir Al WhatsApp Y me van a pedir Información sobre la obra Para regresar Todo lo que te piden Hacia atrás ¿Ok? Y esto no es más Que justicia divina Esto no tiene repercusión Esto no tiene nada Simplemente Justicia divina Para regresar Todo lo malo Que te han hecho Virgo Porque dice Usted tiene un corazón Muy grande Usted es alma Corazón y vida Cuando usted está Con las personas Que usted sabe Que se lo merecen Y dice Las personas son muy ingratas Y muy malagradecidas Contigo Aquí viene un logro Para ti Aquí está el sol Tus cartas son divinas Tus cartas son divinas Aquí viene un logro Para ti Viene un acontecimiento Muy importante Viene un éxito Un éxito En algo que tú Te estás proponiendo Un éxito Estás teniendo En algún negocio Que has hecho O en una relación En una decisión Que tomaste Aquí vas a tener Una felicidad Que te va a estar llegando ¿Ok? Muchas cosas buenas Van a venir a tu vida Pero dice el espíritu Que quieres que disfrutes Más la vida Que te estresas demasiado Con las cosas del hogar Con las cosas del trabajo Dice el espíritu Es hora de sacar tiempo Para ti Es hora también De disfrutar De vacilar De hacer planes En lo que es Tu vida como tal Para que tengas Unas vacaciones Para que Para que salgas Y despejes un poco De todos los problemas Porque al final Vayas o vires Los problemas van a estar ahí Siguen ahí Ellos no se van a mover A menos que uno Los solucione Y como yo siempre les digo Mi abuelo me decía Si el problema Tiene solución ¿Para qué te preocupas? Y si el problema No tiene solución ¿Para qué te preocupas? Moraleja Tienes que ocuparte De la situación Si el problema Tiene solución Solucionalo Si no tienes solución Olvídalo No vas a poder hacer nada Y vas a vivir El día entero Con ese remordimiento Si no tienes solución Pasa a la página Y comienza Otra página En ese libro ¿Ok? Dice aquí Que tú vas a conocer Una persona O conociste a alguien ¿Ok? Vas a conocer Una persona Que te va a hacer Sentir joven Que te va a hacer sentir Deseos de salir Deseos de viajar Deseos de Una persona Que tiene un espíritu Muy aventurero Una persona Que quizás Puede ser mayor Que tú Pero también Puede ser menor Dice Esta persona Trae un aura Muy bonita Un aura Muy mágica Algo que te va a dar Esperanzas Para volver a enamorarte Para volver a sentir Para volver a pensar En viajar En hacer proyectos Para el futuro La meta es acá Estás aquí La meta es acá Tienes que ir Paso a paso Paso a paso Pero lo vas a lograr Definitivamente Dice el espíritu No quiero que estés En el aire No quiero que estés Pensando en pececitos De colores Dice más van Una paloma En la mano Que cien volando Mis amores ¿Ok? Una paloma en mano Que cien volando Vale mucho más Muchas, muchas, muchas Bendiciones Aprovecho para darle Muchas gracias A mi ahijadita Que me mandó Este obsequio De mi Mi dede Las dos aguas Y mi Y mi dede Yemayao Cunte Bendiciones Mi reina Marixa Te amo mucho Gracias Gracias por el detalle Bueno Vamos a continuar Mira Definitivamente Tú vas a conocer Esta persona Y el espíritu Quiere que tú Tú te des la oportunidad ¿Ok? Deja un poco El trabajo Deja un poco El resabio Deja un poco La preocupación Por los hijos Por las amistades Por los padres Porque dice el espíritu Tú tienes que vivir Tu vida Estás viviendo La vida de los demás Y tú necesitas vivir Y tú necesitas vivir Tu propia vida ¿Ok? Dice también Dice que tú eres una persona Que tienes mucha suerte Tú tienes mucha suerte Virgo Pero sin embargo A ti las cosas Se te hacen agua y sal ¿Por qué? Porque tienes que callarte la boca No puedes comentarlo No puedes comentarlo con nadie No puedes comentarlo con nadie Porque las personas Son muy malvadas Las personas La lengua Y la envidia Y las maldiciones Son algo muy poderoso Algo que en un momento determinado Tenemos que tratar de controlar Y mantenerlo lejos de nosotros ¿Ok? Aquí hay una persona Que tiene muchas dudas De su vida como tal De si estar con esta persona O de si estar con otra persona ¿Ok? Una persona también Que está cerca de ti Que está teniendo problemas Y está un poco confundido No sabe qué está pasando Con su sexualidad Puede ser un hijo Que necesita nuestra ayuda Un hermano Un amigo Por favor Ocúpate de ese problema Bríndale toda tu amistad Bríndale todo tu apoyo No importa si nos gustan los hombres Si nos gustan las mujeres Lo importante es ser feliz Ser buen hijo Ser buen esposo Ser buena esposa Ser buena madre Ser buen amigo Esos son los conceptos Que uno tiene que tener en la vida No con la persona Que uno se acuesta Y hace una vida ¿Ok? Dice también Aquí Que no hagas mal a nadie Porque tú tienes espíritus Que te protegen mucho Y dice El que te haga mal a ti Va a tener que changanear Con estos negros Que te han entrado de ti Que te cuidan Que te protegen Que te ayudan Y que no creen en nadie Sinceramente Sí Dice No seas caprichosa No seas caprichoso No seas caprichoso No dejes que los caprichos Te ganen ¿Ok? Piensa bien las cosas Toma bien tus decisiones Para que el día de mañana No vayas a tener que fracasar O tener que arrepentirte de algo Donde dice el espíritu Cuidado con lo que tú hablas Cuidado con lo que tú pides Cuidado a quien tú maldices O cuidado con estas personas Que te hacen daño Que en un momento determinado Tú dices Ay Dios mío Ojalá que esto pase así 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 Y dice que en unos meses Tú ves lo que está pasando Y lo que tú dijiste Sin querer Por un momento Dice cuidado Porque lo que te acompaña A ti es tan fuerte Que tú ves las cosas Y después tú dices Ay Dios mío Pero qué fue lo que pasó aquí ¿Ok? Entonces dice el espíritu Cuidado con lo que tú hablas No maldiciones Bendiciones para todos Que tus espíritus Se van a hacer cargo De todos tus enemigos Muchas bendiciones para ti Virgo Esto es todo por hoy Si quieres un video más extenso Déjamelo en los comentarios